Y este es el estilo Y el sabor Grupo Quintana Y esto es para Alex El famoso chino En Santa Inés, Aguatempan Un éxito para Roger Mix Del sonido azteca Y producciones medinas Hoy nada más que Curión Quintana Y para el Magnífico Inquieto Vázquez Allá en Roche New Jersey Música Y su partida fue El final de nuestra historia Música Póngale sabor Grupo Quintana Pa' que lo baile el Magnífico Con Cholo Valdés Y el Pequeño Loca Música Oye que sabor Con el Magnífico Mayor El Magnífico Rojas, Rojas, Rojas Esa no Música Y si quieres Pumbia Música 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 Música